Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa, en la mesa de análisis de línea directa, con el gusto, como siempre, de agradecerle su compañía, a quienes siguen esta transmisión, y muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo. Estamos aquí en la mesa y nos interesa mucho su opinión. Bueno, una de las funciones importantes de los diputados y diputadas es la revisión de las cuentas públicas, es la fiscalización de los recursos que gastan las entidades públicas, gobierno del Estado. En el caso de Sinaloa, los estados, gobierno estatal, ayuntamientos y todas las dependencias, toda aquella dependencia, toda aquella dependencia que recibe presupuesto, debe rendir cuentas. Y esta es una función relevante de las y los legisladores. No recuerdo, no sé si ustedes tendrán algún dato, que una legislatura haya rechazado tantas cuentas públicas en un periodo de sesiones, como el que está en este momento, pero ahorita vamos a entrar en detalle. Permítanos hablar a sus compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros listos para comenzar con este tema. Aquí estamos, Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de producción y hello, estimado audiencia, que hoy viernes nos escuchen, les agradecemos doble, doble su tiempo. Y ahora sí. Sí, claro, ya pueden hacer lo que ustedes quieran, tienen permiso. No, nomás después ya de cumplir con sus actividades laborales. No, si se quieren pintar, que se la pinten. Primero no das permiso, luego ya sueltas la rienda. Sí, es bien. No, no cumpla con sus obligaciones laborales y ya después de eso, disfrute del fin de semana. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, aquí escuchando una recomendación de Juan, interesante. Hay que analizarla. Buenos días, compañero, buenos días, chicos de la producción, buenos días a toda la gente que nos escucha aquí, nuestro queridísimo, siempre muy queridísimo estado de Sinaloa. Y. Más allácito de nuestras fronteras, que hay muchísima gente, gracias a Dios, con nosotros. Y nosotros muy agradecidos con ustedes, por estar ahí, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos entrando en materia, apenas fue el martes, vamos a conocer aquí, que el Congreso rechazó 15 cuentas públicas y un segundo paquete de revisión. Ya en este paquete venían incluidos otros dos ayuntamientos. Luego hay entidades públicas que también rechazaron, son 15 en total en este segundo paquete. Pero yo ya perdí la cuenta, la verdad, cuántos ayuntamientos y cuántas dependencias públicas tendrán que acudir a un proceso de solventación de las observaciones, porque ese es el término adecuado, las observaciones que ha hecho la Comisión de Fiscalización y la Auditoría Superior del Estado por manejo presuntamente irregular de los recursos públicos. Jesús. Mira, este es un tema muy importante porque, como bien comentas, una de las facultades y obligaciones que tiene el Poder Legislativo, digamos, es pedir cuentas a aquellos entes públicos que reciben recursos sobre su gasto, sobre cómo ejercen el gasto, sobre no solamente cómo se lo gastan, sino si son eficientes al momento de hacerlo, si cumplen con aquellos planes y programas en lo que dicen se va a implementar. Y bueno, pues es un trabajo muy delicado el que hace la Comisión de Fiscalización del Congreso, siempre de la mano con un órgano técnico y también con aquello que considera la Auditoría Superior del Estado, quien es quien hace estas evaluaciones, ¿no? Se van ayuntamiento por ayuntamiento, dependencia por dependencia, organismos prácticamente todos los de la administración pública entran en un proceso de evaluación. ¿Cuánto reciben? ¿Cuánto gastan? ¿Cómo se justifican? ¿Cómo se hicieron las compras? ¿Hay contratos? ¿No hay contratos? ¿Se realizaron las obras? ¿Son de la calidad que se encomiendan? Este trabajo es muy importante. Y bueno, pues ya hay una lista de municipios y entes públicos de las cuales las cuentas no han sido aprobadas. Si quieren, en un momento más las podemos... Muy bien, ahorita vamos. ¿Tú traes la lista? Sí, acá está pública. Estamos con eso, Juan. Sí, fueron, pues, creo que 12 municipios los que traen problemas insolventar. Hay que decirlo, bien, lo dijimos ahorita con cuándo fue. Es en el 2020, son las administraciones anteriores. Exactamente. Hay que dejarlo claro. No más que algunas son reelecciones, ¿no? Sí, sí, pero hay que decirles que dependen de la administración anterior. Todavía no se fiscalizan a estas administraciones, no políticos, que es diferente a las administraciones, ¿no? Así es. Y en ese sentido, pues, vemos que van a cerrar algunas de sus administraciones anteriores. Algunos ya no están, otros sí están con problemas. Pero, por ejemplo, el caso de Culiacán trae muchos problemas. Bueno, es el que más problemas trae. Y hay una declaración del diputado Marco Antonio Zazueta, que es integrante de la Comisión de Fiscalización, que me llamó mucho la atención. Él dijo, poniendo un ejemplo, Culiacán, que trae muchos pasivos sin fuente de pago, que no es otra cosa que piden prestado a los proveedores sin saber de dónde se les va a pagar. Eso es lo que traen. Pero él dice que estas prácticas se dan porque piden moches. Dijo, se me hizo raro esa declaración. ¿Y tendrá pruebas? Eso es lo que iba a decir. Si se anima un diputado a dar esta declaración, en ese momento tendría que presentar pruebas. Si no, es vil mitote. Se me hace... No, queda como un mentiroso. Sí, se me hace muy complejo, muy, muy complejo. Yo no dudo que existe eso, ¿no? Sí, pero si estás haciendo... Es una práctica muy común. Si tú eres el de fiscalización, tú eres el que está revisando las cuentas públicas, tú eres el que ve los documentos, y te atreves a decir eso, es porque tiene las pruebas en la mano. Así es. Mi pregunta es, ¿por qué? Porque eso va más allá de la fiscalización, eso ya es un delito que tendría que presentar ante la fiscalía. Sí. Y en esto, por lo que sé, no han presentado por estas cuentas públicas, no han presentado denuncias. Por eso, cada vez que hablamos del tema de la revisión de cuentas, yo siempre he dicho que a veces lo vuelven una payasada, porque salen en más declaraciones políticas que en verdad, en verdad, acciones judiciales o penales. Sí, yo por eso... Sí, me gusta cuando un reportero en una conferencia de prensa, un político señala algo, que el reportero pregunte si tiene evidencias de lo que está señalando. Porque esto es un... Armando, es un espectáculo de declaraciones por todos lados y pocas evidencias. Este punto es muy importante, yo coincido con Juan. Si está señalando que estos pasivos sin fuente de pago que están detectando en ayuntamientos es por el asunto de los moches, de los moches, no los moches, los moches, sí, el diputado integrante de la Comisión de Fiscalización, que ya fue presidente, por cierto, de esta fiscalización, Marco Antonio Sazueta, Sazueta, debe presentar evidencias, debe presentar a la prensa. Sí, señores, aquí están. Aquí están los moches, desde tanto. Y si hay, efectivamente, pues entonces lo que sigue es que se inicie un procedimiento administrativo o incluso penal. Armando. Sí, por supuesto, y tendría que definir también porque hay muchos involucrados. Están, recordemos, revisan las cuentas públicas, primeramente, la Autoridad Superior del Estado, la hace. De ahí, manda el paquete para revisión a las comisiones unidas del Congreso del Estado, que son la de fiscalización, Juntos Constitucionales y Gobernación, ¿sí? Y Hacienda. Entonces, ahí, ahí, pues, deja en entredicho la honorabilidad de muchos, porque con uno, si él sabe de alguna persona, en especial al que se le dio ese moche de que habla el diputado, pues tendría que, sería importante que los demás involucrados le exigieran dar ese nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque, también los medios, por supuesto, sí, en mi calidad de reportaje, yo inmediatamente le hubiera exigido, a ver, pásame, pásame los nombres, Si tú estás diciendo... Nombres y pruebas, ¿eh? Es porque tienes pruebas. Evidencias, sí. Y evidencias. Bueno, y aquí, aquí se están revisando las cuentas del segundo semestre del ejercicio 2020, o sea, aquí, aquí, todavía queda por delante toda otra administración y viendo ese punto... Que son los que están actualmente, ¿no? Esas no las han fiscalizado todavía. El segundo, el 20, si así es. El primer semestre del 21. El primer semestre del 21. pero precisamente, fíjense, por eso, el Congreso del Estado llevó a cabo una reforma a la ley orgánica del Congreso para, este, buscar la manera de agilizar las revisiones de las cuentas, porque se están atrasando muchísimo. Ahorita estamos a las 20 y ya vamos a entrar al 23 prácticamente, está acabando el 22. Entonces, fue muy bien, muy interesante esa reforma a la ley orgánica del Congreso del Estado. Sí. El pasado mes de julio fue, y bueno, tendrán ahora, este, que hacerlo más ágil esta revisión. A propósito, ese tema que comentas, yo me pregunto con qué personal van a hacer eso, ¿no? Porque si apenas les alcanza para ir a ese ritmo que van muy lentas las revisiones de las cuentas públicas, yo supongo que van a contratar más auditores, que van a capacitar más personal. Si se actualizan, me trae el grupo con un poco más de personal podrían hacerlo. No lo sé. Es que vienen arrastrando una cola. Yo no lo sé, o sea, qué cantidad de auditores tendrá que contratar la AC y autorizarle el Congreso para poder cumplir con esto, que me parece que es una muy buena reforma también. Y además es un proceso, los procesos de auditoría no toman la totalidad del gasto, es decir, no se meten a fiscalizar el 100%. Es imposible. Imagínate, de cada ente fiscalizable, de cada, pues es un trabajo, todos estos toman, digamos, algunas muestras, algunas, y de ahí empiezan a ser como las observaciones. Que ojo, hay procedimiento en ese mismo para subsanar durante el proceso de auditoría, posterior al proceso de auditoría, incluso en esta presentación de la cuenta, ya después de que se turne, pues, porque la administración también es muy compleja referente a, digamos, la presentación documental, el archivo, en Sinaloa tenemos una bronca con la ley de archivos también, hay muchas cosas todavía por mejorar, pero yo creo que una de las comisiones que más trabaja en el Congreso es esta, la de la Comisión de Fiscalización. Cuando hacen bien la chamba, se dejan orientar por los órganos técnicos, se ponen a dar declaraciones con fundamento en lo técnico y no se meten a lo político, electoral y a quererle golpear al fulano para, porque es de mi, es del mismo partido pero de un grupo contrario o, pues, se meten ya asuntos políticos, creo que ahí es donde demerita la función legislativa, pero en contrario, cuando se hacen bien las cosas, incluso se puede, digamos, tener mejores resultados en tanto a que los señalamientos que tienen, esas observaciones si se cumplen para los siguientes periodos, pues hay una mejora administrativa. Sí, qué bueno que aclaras esto porque en el proceso de revisión de los recursos que gastan los gobiernos o las entidades públicas, en este caso cualquier dependencia que recibe presupuesto público, en ese proceso cuando se hacen observaciones, no quiere decir que el servidor público ya es un delincuente, o que se robó el dinero, o que se robó el dinero, como dicen, rechazan cuentas públicas de los ayuntamientos, tal y cual, y ya todo el mundo piensa, no, pues qué tranzas estos, el asunto es que viene un proceso de revisión como todo proceso de revisión contable y tienen su periodo para presentar Juan, pues las pruebas, los documentos que permitan justificar ciertos movimientos que se hicieron para algunas situaciones aparentemente irregulares, es lo que llaman el periodo de solventación. Sí, y quise poner, y me metí a buscar ahí, a escarbar en la Auditoría Superior del Estado cuántos terminan resolviendo, cuántas observaciones, seguramente ahí están, pero no es fácil encontrarlas, las busqué, sobre todo una tiene una página sencilla de estadísticas, repito, a lo mejor la tienen, de cuántas se han podido solventar, no así la Auditoría Superior de la Federación que tiene estadísticas muy fáciles de encontrar, incluso lo platicábamos aquí en la mes, hace como una semana, que en este gobierno el noventa por ciento no se solventaban, a diferencia de los otros gobiernos que eran como el cincuenta, pero no tenemos, también ahí tachita para la Auditoría Superior del Estado, una página de fácil acceso para darle seguimiento a eso, quiénes son los que sí están solventando o no las observaciones, creo que ahí pudieran trabajar, y también hay que hablar de los que sí se les aprobaron, también hay gente que trabajó para que esto pudiera transitar, y por ejemplo fueron de los organismos descentralizados, los organismos los que sí se aprobaron, los que se aprobaron, el ICATSIN, Servicios de Salud de Sinaloa, Universidad Tecnológica de Culiacán, el Instituto Sinalense de Infraestructura Física y Educativa, y la Universidad Autónoma Indígena de México, y aquí quiero señalar dos cosas, la Universidad Indígena de México estuvo en serios problemas de señalamientos, qué bueno ya, estamos viendo aquí que parece ser que están dándole vuelta a la página y haciendo la tarea, y una duda, no sé si los servicios de salud de Sinaloa tengan que ver con el manejo de medicamentos, ¿por qué hago la pregunta? Porque ahí fue donde se encontraron perdidas las medicinas y se me hace extraño que, no sé si tengan que ver, que salga una cuenta aprobada, pero por otro lado no salgan medicinas caducas, no sé ahí cómo sean los procesos de auditoría, repito, desconozco si este ente sean los encargados o no, pero sí hay una duda que queda. Hay un problema también serio, Armando, en las juntas de agua potable, varias juntas de agua potable no les aprobaron, estamos hablando de la cuenta pública segundo semestre dos mil veinte, y ahí están Lota, Guasave, Aome, Nabolato y Mocorito, son administraciones anteriores, si salieron, si salió adelante la cuenta pública de Angostura, Angostura sí, sí fue aprobada. Antes de la pausa, Armando, un comentario. Sí, mira, Víctor, ahorita que comentaba Juan respecto al retraso de la ACE, pues este, esta reforma a la ley de Congreso sobre el Estado y a la ACE, por cierto, hubo unas reformas ahí, obligan a la ACE a informar sobre las respuestas recibidas de parte de los entes fiscalizados en un plazo de treinta días hábiles, antes era ciento veinte días hábiles que tenían para informar al Congreso las respuestas que le daban los entes fiscalizados. No, pues con razón. Entonces, eso, eso venía retrasando muchísimo las, pues las investigaciones sobre el manejo de los recursos en las, este, entre las dependencias de gobierno y los ayuntamientos. Y deja todo eso, daba margen, mucho tiempo, y daba mucho margen para que se hicieran ciertos arreglos, ciertas negociaciones políticas ahí. Sí, los, ahorita comentaban los, los entes estatales rechazados, la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, el ISTESIN, Servicios de Educación Pública Descentralizada, el CEPDES, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Sinaloa, y el Instituto Estatal de Producción Civil, esos entes están reprobados. Tenemos que ir a una pausa, vamos a regresar después del corte, y Jesús Rojas tiene la lista de los ayuntamientos a los que le rechazaron las cuentas públicas, ¿sí verdad? ¿Sí la tienes? Bueno, ahorita vamos a regresar con eso, ya como que lo metí en bronca, ¿sí? Bueno, a ver si... Aquí le tengo yo. Bueno, aquí se complementa de alguna manera, porque se han dado aquí algunos datos, y estamos hablando precisamente del manejo del recurso público y de esta función importante que realiza el Congreso, revisar, ¿sí? junto con la Auditoría Superior del Estado, en qué y cómo se gasta el dinero público, es la revisión de las cuentas públicas, la Comisión de Fiscalización tiene aquí la principal responsabilidad. Vamos a una pausa, son las 8 con 41 minutos, volveremos en radio en unos momentos, seguimos sin comerciales, en redes sociales, en la mesa de Línea Directa. Información confiable, segura y profesional, Línea Directa, información de verdad, con Víctor Toro. Línea Directa. Bueno. Muy bien, ahí estamos. Bien, ahorita vamos a revisar bien y vamos a complementar, son 15 las no aprobadas, en total, las cuentas rechazadas, ¿no? Cuentas construidas, Víctor, en ayuntamientos... Y hay 11 que sí fueron aprobadas, incluyendo los ayuntamientos. Sí. Muy bien. Tú tienes ahí más o menos, ¿sí te dan las cuentas, Jesús? Sí, en esos estoy, fíjate. Sí. Ya le metí en una... No, lo que pasa es que... Es que pensé que tenías la lista de los ayuntamientos. Pero es que está... Es que están por organismos públicos, no los tienen así por ayuntamientos, yo creo que todavía no terminan las cuentas de los municipios, están de algunas... Pero sí hay algunos que ya rechazaron, ¿no? De entidades. No, de ayuntamientos incluso. Sí. Tengo entendido, ahorita vamos a checar esto. Pero lo cierto es que... Son Rosario y Esquinapa. Las aprobadas. Están... Aprobadas. Reprobadas. Concordia es el que han aprobado hasta tu momento. Es cierto. Rosario y Esquinapa en su totalidad. Están reprobados. Fíjate que el Congreso del Estado tampoco tiene un portal de fácil manejo. No, no, es horrible. Que presente la información que a la gente, al ciudadano, le interesa conocer. Que es... Estamos hablando... Están en ese proceso de revisión de las cuentas públicas. Si tienes que ir al área de prensa para buscar el comunicado... Digo, los medios estamos dando cuenta de esto de cada sesión. Pero debería el Congreso para los ciudadanos en general como consulta tener esa información a la mano. Yo le pregunté ayer anoche a una diputada y me dijo ¿sabes qué? No tengo el dato. Una diputada me dijo búscalo con Sergio Mario alrededor del de la Comisión de Fiscalización. Yo no tengo... Sí, pero deben de presentar esa información en el portal. Aparece también la de la cuenta pública de Mazatlán también por la auditoría, ¿no? Pero no sabemos cómo terminó esto en la comisión. Creo que todavía no hay también están trabajando todavía en la municipio. Se está trabajando. Porque esa sería una de las cuentas con el mayor número de observaciones y en recurso también una de las que más problemas tiene junto con Culiacán también, pero bueno, eso habría que preguntarse. Mazatlán va a hablar en los próximos... Bueno, rechazaron Rosario y Escuinapa, ¿no? Sí. Esos están... Concordia aprobada. Rosario está rechazada. Concordia está aprobada. Concordia hasta este momento... ¿Son los que han terminado? Eso es. ¿Son los únicos? ¿Son los que aparecen? Hay otros tres. Los demás son dependencias. Hay otros tres ayuntamientos también ya revisados, pero no tengo datos. Este... ya terminados, incluso, pero pues te digo, Sergio Morio Redondo es el que tiene el dato ese, según me informa una diputada. Sí. Sí, sí. Vamos a... Más adelante, pues seguramente el Congreso va a presentar esta información, pero sí sería bueno que se hiciera algún diseño especial, cuentas públicas o revisión de cuentas públicas, porque eso es un asunto toral. ¿Qué es el copio de la Secretaría Superior de la Federación que está bien fácil, hay bien las estadísticas. Sí, tienes razón. Igualito, ¿no? Tampoco ocupan pensarle mucho igual cuáles son las cuentas públicas, los montos, número de observaciones, número de observaciones, porcentajes subsanadas. Tiene razón, es el portal de la Secretaría Superior de la Federación. Sí, es el portal ahí. ¿Tan tan? Sí, subiendo al día, están los días los datos que van. Sí, no sé, tampoco tienen que devanarse los sesos. Aquí dice Javier Gamboa, si cierran la cuenta de administraciones pasadas, ¿qué va a pasar con el alcalde en turno, que fue en su momento quien hizo todas las irregularidades que están marcadas ahí, o era el presidente municipal en turno? Creo que se refiere al caso de Culiacán, ¿sí? Bueno, las observaciones que no son irregularidades, mucho menos son delitos, sino hasta que se haga una investigación a fondo y permitan que el servidor público que esté involucrado en alguna situación, pues tenga la oportunidad de solventar, ¿o no? Ya tengo la lista, ahora sí. Ya tienes. Por eso, me trae la sonrisa. Muy bien. Nos la manda el presidente de la comisión. De fiscalización. Sí, de fiscalización, Sergio Mario. Sergio Mario Redondo, muchas gracias. Ahorita lo decimos al aire. Al aire, sí. Y ahorita le pedimos a Sergio Mario que nos haga una página web. Sí. Sí, te lo pedí. Sí, sí, me dejó mentales. Lo puede pedir porque le corresponde otra área, por supuesto, nunca lo puede pedir. Exactamente. Más accesible. Ahí vamos ya de regreso del corte comercial. Aquí estamos de regreso en la mesa de análisis. Jesús, tienes la palabra. Sí, fíjate que nos está escuchando el diputado Sergio Mario, a quien le agradezco además que nos comparte la información. Aquí está, oficial. Los 18 ayuntamientos llegan en el siguiente sentido. Aprobados 7. Aome, Badiraguato, Angostura, Salvador Alvarado, San Ignacio, Cozalay, Concordia. Rechazados 11. El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Mocorito, Nabolato, Juliacán, Elota, Esquinapa, Mazatlán y Rosario. Ese sería... Repite por favor, los aprobados son... Aprobados son 7. Aome, Badiraguato, Angostura, Salvador Alvarado, San Ignacio, Cozalay, Concordia. Rechazados 11. El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Mocorito, Nabolato, Culiacán, Elota, Esquinapa, Mazatlán y Rosario. Eso es. Bueno, aquí muchas gracias al diputado Sergio Mario Redondo. También nos hace llegar y igual eso lo podemos ver más adelante, los entes públicos estatales que fueron aprobados y rechazados, los entes públicos municipales que fueron rechazados y aprobados también, entes autónomos y los fondos. Eso es, muy bien, pues con esta información que le agradecemos al diputado Sergio Mario Redondo, presidente de la Comisión de Fiscalización, Línea Directa va a publicar, más adelantito, en el transcurso del día, una información con esto, una lista de los aprobados y de los no aprobados. Hasta este momento, el reporte diario lo está haciendo nuestra compañera Beatriz Piña, que hace una excelente cobertura en el Congreso del Estado, pero es la nota diaria. Es importante tener en claro dónde están las observaciones, que no son irregularidades ni son delitos, hasta que no concluya todo este proceso, nos lo han explicado en varias ocasiones y creo que nos queda claro. Pero aquí, en la percepción, Juan Armando Jesús, amigos de la audiencia, aquí el señor Sánchez me dice, del 1 al 10, ¿qué tanto creen que sea cierto lo que dijo el diputado Marco Antonio Sazueta, de que puede haber moches en el tema de los, ¿cómo se llama el concepto este? El de pasivo sin fuente de pago. Pasivo sin fuente de pago. Créditos sin saber dónde iban a pagar. Observados por la Comisión de Fiscalización, por la ACE también, independientemente de que presente o no pruebas, ¿qué tanto creen ustedes que sea cierto eso? Yo creo que no se trata de eso, de mi percepción, de qué tanto creo que existe. Yo lo que digo es que evidentemente hay este tipo de irregularidades, las ha habido, incluso, pues ha habido procedimientos penales en contra de algunos funcionarios en Sinaloa y fuera del Estado. Pero aquí no se trata de eso. Yo creo que una actuación responsable es, si yo señalo algo, además un personaje público, es un cargo tan importante como diputado, integrante de la Comisión de Fiscalización, el diputado Sazueta debe presentar pruebas. Yo también voy a contestar eso. Yo creo que en esta mesa o en otras mesas o los periodistas o quien quiera, público en general, puede hacer especulaciones, porque eso son especulaciones, porque no tenemos la información. Pero el señor Sazueta, el diputado Sazueta, sí tiene información, sí tiene los documentos. Ninguno aquí de la mesa tenemos la información que él tiene. No tenemos los estados de resultados, los estados de cuenta, la documentación. Por lo tanto, si él está hablando es porque tiene los pelos de la burra en la mano. Lo que no se vale es que deje que se vaya la burra. Eso no se vale. O se está inventando la burra. Es la otra cosa que puede suceder. Se puede especular y yo le respondería a nuestra radio. Escucha, gracias por hacernos la observación. Yo diría, si hay que apostar dinero, apostaría que obviamente sí hay de eso. Sí lo apostaría. Pero no lo podría asegurar porque no tengo los elementos. El señor Sazueta sí puede hacerlo y no lo está haciendo. Está jugándole al chisme. Que deje de ser diputado y se vaya a especular afuera y que se venga a las mesas de análisis. Ya, sin el cargo. Y así podrá hacerlo, ¿no? Ahora, si tiene algo que decir y tiene pruebas en ese sentido, pues aquí lo esperamos. Sí, qué bueno. Le damos un espacio con mucho gusto para hablar sobre ese tema, Armando. Nos traiga la burra. Así es, yo... Los penos de la burra. Sí. Preferiría no opinar al respecto porque... ¿Por qué? Ya estás hablando como político. Deja de decirte, Víctor, porque involucraría... Tú mismo me regañas cuando especulo. No, no te regaño. ¿Cómo no? Me te llama la atención y me dicen... Oye, me dicen... No andes especulando. Yo no quiero especular en este caso. ¿Por qué? Porque involucraría a todos los integrantes, ya lo dije, de esos entes fiscalizadores. Claro que pudiera haber un caso, pero, bueno, primeramente que el diputado señale, ¿no? Las cosas como están en realidad. A ver, Armando, pero nomás un paréntesis. Sí. No nos... Estamos diciendo exactamente lo que tú estás planteando. Por eso. Nosotros no estamos especulando, no estamos dando nombres. Nada. Como decimos, por eso... Puede haber y ha habido ese tipo de irregularidades. Empecé diciendo que no quería caer en el sospechosismo y involucrar a todos los... Que están bajo esa responsabilidad de auditar. ¿Por qué? Porque señalamos, nos llevamos a todos. Al no decir un nombre, estamos acusando a todos. No, no, no. Entonces, sí, claro. Estamos diciendo... Oye, ahí hay moches. Están moches para que... No, no, no. Eso lo dijo el diputado, Marco Antonio Sassueta. Si nosotros le diéramos cabida a esa posibilidad, estaríamos... No, pero nadie le ha dado cabida. Al contrario, aquí lo que estamos diciendo es que... Juan dice que apostaría a que sí. Que presente pruebas. Pero bueno, este debate... A ver, Jesús. Pero este debate está desde el Senado Romano y para eso precisamente está la auditoría. Para lo que conste en hechos, lo que se tenga en documentos, se presenta como tal abiertamente, público, para decir, miren, aquí hay una irregularidad por tal cosa, aquí sospechamos de tal cosa, o aquí se comprueba tal cosa. Es decir, para eso están los órganos técnicos, que es parte de la auditoría, por supuesto, pero también la comisión tiene un órgano técnico que le ayuda al Congreso como tal. Ahora, tienen ellos por fecha de ley hasta el 31 de octubre para aprobar o rechazar las cuentas. Y faltan las tres más importantes, que son la del Ejecutivo, la del Legislativo y la del Judicial como entes, como poderes. Es muy importante ver esto, porque aquí se estaría hablando de la cuenta pública, pues, de Quirino. A ver cómo va a quedar su cuenta pública aprobada o no. Aprobadita. Y también habría que ver, y ahí nosotros como ciudadanos también podemos, el que quiera, echarse esa tarea, revisar lo que dice la auditoría respecto a las cuentas y la decisión que toma la comisión, que, ojo, todas estas se van a ir al pleno, se van a ir a discutir y ahí arriba se van a poner a consideración. Ese es el trabajo que hace la comisión. A ver, ¿hay criterio político a la hora de revisar las cuentas? Yo creo que sí, pues, o es un criterio 100% técnico. De entrada, que los diputados le metan mano, claro que es político, desde luego y por supuesto. Los diputados que me perdonan de los 40, ninguno, o uno o dos, cuando mucho y no los conozco, no son expertos en auditoría, ninguno. Por lo tanto, no puede ser la parte técnica. A lo mejor hay un paro. Para eso están los órganos y nos pagamos muy bien. Pero entonces no es evidentemente técnico, es político. Si fuera 100% técnico, nadie que no supiera de auditoría, fuera contador o tuviera experiencia laboral, le tuviera que meter mano a eso. Le están metiendo mano gente que antes de ser diputado en su vida había habido una auditoría, entonces eso lo hace un elemento político. Un paréntesis, aquí nada más. Hay un accidente muy fuerte ahí en el puente, lo que es el paso deprimido, como le llaman, el puente inferior vehicular, que está ahí en Gas Valle, me están informando, es Kumate. Está fuerte, fuerte el accidente, está solamente un carril de circulación, hay varios lesionados. Nos está informando Giovanni Elizalde, nuestro compañero, nada más para que si ustedes van en vehículo en esa zona, tomen sus precauciones. Para saber ese comentario, yo no me meto uno mes de operaciones a operar a alguien, aunque tenga un médico atrás de mí asesorándome. Sí, pero esto es política. Por eso, a eso me refiero. No es técnico, es política. A ver, aquí preguntan, ¿es correcto que los periodistas especulen, hagan especulaciones? Sí. ¿Se vale o no se vale? Sí, claro. ¿Sí se vale? Sí. A ver, Armando. Bueno, depende del tema, ¿no? Depende del tema, yo creo que sí te da margen, pero hacerte responsable de lo que está diciendo. Cuando, por ejemplo, uno escribe columna, hay que aclarar, yo considero que pudiera ocurrir esta situación. Esa es una manera de especular, pero no estar afirmando unas cosas que no son. Pero para este caso, es por la cita a lo que dijo el diputado, entiendo, ¿no? Sí, claro. Si es por ahí el comentario. Sí, porque es una especulación de él. Yo creo que, voy a hacer lo que dijo, están pagando deuda, pero es porque viene un porcentaje hacia ellos en una forma personal. Ya está afirmando. Pues qué grave, ¿eh? Pues es que dijo. Ya está afirmando las cosas. Bueno, y yo creo, aquí entrándole en este tema, si es técnico o no, yo creo que el criterio, evidentemente, de resolutivo es político, claro, porque para eso están, ¿no? Están para analizar desde un criterio técnico y ya en su íntima valoración, como representantes populares, tomar una decisión. ¿Qué creo que es importante y que esto se está haciendo? ¿Te acuerdas cuando pasaban todas en bloque? Todas las del PRI, para adelante. Todas las del PAN, en contra. Todas las del PRD, cuando había en esos gobiernos, pues hacen muchas legislaturas, para decirlo de alguna manera. Ahí sí no había una justificación. Hoy lo que veo, que a diferencia de, en otras ocasiones, te presentan los argumentos del por qué sí y por qué no, porque luego te encontrabas unas cuentas podridas, unas cuentas sucias por todos lados. Oye, unos ayuntamientos que tenían unas broncas de, digo, de presentar alguna evidencia o algo, y otros que tenían verdaderos desvíos de recursos, que eran claros, quedaban aprobadas. ¿Por qué? Pues porque tenían nomás la mayoría. Creo que esa es la verdadera chamba. Rafael Castro, y estamos ya cerrando. Dice, todo fin de trienio es la misma cantaleta. Dan la noticia, cuentas públicas rechazadas de tales ayuntamientos, pero nunca le informan al pueblo en qué terminó el asunto. Porque un órgano externo, pues dice, pues no los está revisando. Si la auditoría es un órgano del Congreso, ¿por qué no lo revisa? Dice, es un organismo externo a los ayuntamientos y dependencias públicas. Es recurso que debemos de fiscalizar y cuidar muy bien. La pregunta es, ¿quién elegiría ese organismo externo? Porque alguien lo tiene que elegir. Los diputados. Es la misma, al final le cuento la misma. Y nomás para cerrar este tema, yo creo que sí, efectivamente lo de la razón, nuestra radio escucha. La Auditoría Superior del Estado nada más pasan los tiempos de revisión y se meten debajo de una piedra y no vuelven a salir. Ellos podrán decir que están trabajando, seguramente sí. Pero si no nos informan, si no tienen un portal transparente, si no tienen un portal claro, porque ellos pueden alegar, ahí está toda la información, sí, pero es como meterse a hacer minería con los ojos cerrados, ¿no? Tienen que tener portales claros, tienen que estar informando semanalmente, ver estadísticas para que la prensa y los medios podamos detectar quién está haciendo su chambo y quién no. Eso es. Armando, cerramos. Las cuentas públicas, la revisión de las cuentas públicas, pasan por dos filtros importantes. Primero, la Auditoría Superior del Estado y también el órgano fiscalizador del Congreso del Estado. Son dos entes que fiscalizan. Entonces, ahí tendríamos que tener una certidumbre muy real y contundente del Estado que guarda el manejo de los recursos públicos. Si no lo hacen, es que se politiza. La realidad de las cosas es que históricamente así ha ocurrido. Se ha politizado los recursos y, bueno, cuando el gobernador tiene mayoría en el Congreso, el gobernador en turno, pues está el tránsito fácil. Un dos, tres, es donde yo creo que habla el diputado. Dos, tres diputados de los más participativos, pues podrían ser los que recibían los moches. Ya estás especulando. Dije claramente. Pudiera es especular. El verbo pudiera es especular. Pudiera ser lo que dice el diputado en lo que basa la obligación del diputado. Pudiera es un verbo especulativo. Pero a mí no hay nada contundente. El diputado Sazueta debería presentar pruebas. Ah, no, claro. Porque él sí tiene los documentos. Bien, cerramos, Jesús. Pues nada más decir que, al contrario de lo que dice Juan, a mí me parece que la Auditoría Superior del Estado presenta informes y en esos informes viene incluso cuántas de estas observaciones terminaron en procedimientos y cuántas en sanciones. Nada más está en su página. Ahí aparece cada año, al final de las revisiones de cuentas públicas y digamos que termine el periodo, la Auditoría presenta un informe que a mí me ha llegado, que yo mismo lo he visto en la página y que pues tiene todas esas dudas que incluso el ciudadano puede resolver. Nada más. Y está ahí en la página. Hay informes de auditoría. Y eso fue el resultado. Cierro diciendo, Jesús no me escuchó. Dije, seguramente ahí están, seguramente los tienen enterrados. Está difícil. A ver, otra vez. Bueno, es fácil o difícil. A ver, a ver, otra vez. Tienes que tener algo de conocimiento para poderlos buscar, entender y capacitar. Cómo los tiene la Auditoría Superior. Perdón, perdón. Este debate lo dejamos para después. Pero nomás para cerrar. Algo sencillo como la Auditoría Superior de la Federación. Así de fácil, rápido y sencillo. Vea la página de la Auditoría Superior. Y usted dirá. Sí, exactamente. Ahí la dejamos. Dice Estefanía López. Saludos, Estefanía. Para Armando todo se politiza. Pues que todo es política. Se pasa por el Congreso político. Tiene razón. Todo lo que llega al Congreso se politiza. Son representantes de partidos políticos, los diputados y diputadas. No son auditores. Nos vamos. Muchas gracias, Armando. Gracias, Juan. Gracias, Jesús. Vemos. Gracias a la producción, todo el equipo de reporteros y reporteros. Lo que ocurre en las próximas horas, ya saben, lineadirectaportal.com. Gracias. Pásenla bien. La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres.